El terremoto solo mueve la montaña ¡Ay, qué bonito que temblar! ¡Ay, qué bonito que temer! Un temblor en la vida para sentirse vivo ¡Ay, qué bonito que temblar! ¡Ay, qué bonito que temer! Un temblor en la vida para sentirse vivo El tiempo arbitrario sabe que Cupido llega y te lanza su flechita Cupido llega y te lanza su flechita ¡Y que viva el temblor! ¿Quién ha corrido sabe qué? Pero que la grave se muerde, señorita Pero que la grave se muerde, señorita ¡Y que viva el temblor! ¡Ay, qué bonito que temblar! ¡Ay, qué bonito que temer! Un temblor en la vida para sentirse vivo ¡Ay, qué bonito que temblar! ¡Ay, qué bonito que temer! Un temblor en la vida para sentirse vivo ¡Ay, qué bonito que temblar! ¡Ay, qué bonito que temblar! Gracias por ver el video. 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 Gracias.